¡Caso cerrado! Bueno, pues estamos de regreso, amigos, y vamos a recibir al próximo caso de hoy con esta cita de la escritora chilena Isabela Jenigle, que dice, La muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidan. Que pasen los litigantes. Él, porque no es padre, no tiene la necesidad de recordar a nadie. Si lo quieres recordar, recuérdalo en otro lugar, no en mi propiedad. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Maya, estás demandando a Enrique. Dime quién es él, por qué lo demandas y qué pides para resolver el caso. Enrique es mi vecino. Lo estoy demandando para que me devuelva, me reintegre un homenaje que yo le tenía a mi hijo en un árbol que está cerca de su propiedad, adyacente a su propiedad. Entonces, yo pido que él me reintegre un monumento que yo le tenía ahí a mi niño fallecido hace un año. Ok. Bueno, pero explícame los hechos desde, o sea, de todo. ¿Por qué estaba el monumento? ¿Quién te dio permiso? Porque si el árbol estaba en la propiedad de él, o sea, ¿alguien te tiene que haber dado permiso para que tú tuvieras ese monumento? Explícame todos los hechos. Por supuesto, doctora. Iniciando el periodo escolar, yo iba con mis hijos, mi niño de seis años y una hija de nueve años. Iba a mi velocidad normal para llevarlos al colegio y llego a un stop, llega una persona, me choca, yo salgo dando vueltas con el vehículo, mi niño sale disparado por una ventana, mi niña queda en el vehículo. Entre el trauma del accidente, yo recobro mi memoria, corro hacia mis niños, mi niña estaba ilesa en el automóvil, pero tenía algunas lesiones. Caso contrario con mi niño, cuando me acerco a buscarlo, a saber dónde está mi hijo, no respira, no hace nada, yo pido auxilio porque es mi hijo, es mi hijo el que está muriendo allí. Y llegaron las personas a auxiliarme, pero ya mi niño había fallecido. Entonces, sucede, doctora, que ahí justo en el árbol que da, en la propiedad de este señor, fue el accidente. ¿Por qué yo estoy pidiendo que me reintegre eso? Porque allí yo hice un homenaje para mi hijo. Ok, pero ¿quién te dio el permiso? El permiso, ¿por qué? En esa propiedad que vive el vecino. Lo que pasa es que esa propiedad es de mi padre. Sus padres eran mis vecinos, amigos de toda la vida. Ah, ok. Entonces, de hecho, doctora, yo firmé un acuerdo con él. Déjame verlo, tráemelo acá. Doctora, ese es un acuerdo de mi padre, no tiene nada que ver conmigo. ¿Quién dice? O sea, yo heredé esa propia barita. Yo entiendo, pero ¿quién dice que no? Ah, más quiero decir mi punto. No, no, yo entiendo, pero espérate, me estás diciendo que fue un acuerdo de tu padre. Pero eso es mi padre con ella. Sí, yo entiendo. Y entonces tu padre falleció, pero yo quiero entender qué es lo que está pasando y cómo es lo que está pasando. Pero el acuerdo está vigente, doctora, se hizo por siete años. A ver, aquí dice, yo, Manuel Roque, que debe haber sido tu padre, propietario de la vivienda ubicada en dicha dirección, le doy permiso a Maya Rodríguez, vecina de la dirección, para que utilice el árbol que limita ambas propiedades para hacer un homenaje en la memoria de su hijo. Le doy permiso de plantar, decorar y poner cualquier tipo de objeto que ella elija para honrar la memoria de su hijo fallecido el 2 de abril del 2003. Le doy permiso también para realizar un monumento y colocar una placa fija con el nombre de su hijo por un plazo de siete años. Siete años, doctora. De siete años. Pero permiso. Y aquí está la foto. Vamos a mirarla, por favor, señor director, no sé si usted la tiene, la foto de dónde está el árbol. Imagínese, yo no conozco a ese muchacho. El árbol está realmente colindando entre dos propiedades. Pero sigue siendo mi propiedad. La suya y la de él. Claro, queda un poco más a la de él, pero está ahí mismo. Pero está en mi propiedad. En el lugar. Y está realmente en la calle. En la calle. Eso sigue siendo mi propiedad. No, no, momentito, pero esa es la calle. Fíjense que está la acera y entonces está ese parte y luego está la calle. Aquí. Yo nada más estoy, o sea, estoy describiendo. Yo la entiendo, yo la entiendo. Claramente lo que estoy viendo. Claro, claro. Eso es todo lo que estoy haciendo. Yo la entiendo. Describiéndolo. Ok. Doctora, y yo también quise hacerle esto a mi hijo para que la gente que conduce exceso de velocidad, embriagada, texteando, tenga un poquito más de precaución y de conciencia. Sí. Y hay muchos memoriales como estos en las carreteras. Por supuesto. Pero en las casas de la gente. Doctora, esto estaba allí. O sea, dentro de mi propiedad. Esto estaba allí, pero ¿sabes qué hizo mi vecino? Todo esto me lo quitó y me lo llevó a mi casa. No, no, no. Yo fui muy humano. Él no lo quiere allí. Le puse una caja, le puse todo en una caja Yo solo le estoy pidiendo que me sea un espacio, para tener a mi hijo. Ok. Y tú aceptas el contrato que son siete años, ¿verdad? Por supuesto. Porque él te dijo siete años. Pero es un contrato de un difunto. Ese es mi padre que se murió. ¿Qué culpa tengo yo? Entonces tú lo que quieres es que él... Que él solo me cede ese pequeño espacio que está allí. Yo, es más, mira, los vecinos, mis familiares, mis amigos, entre todos, hemos recogido dinero para hacerle un pequeño monumento allí. Me parece injusto eso. Algo muy pequeño, simplemente simbólico para recordarlo. Es todo. Es todo lo que yo le pido. ¿Por qué no lo pone en su casa? Algo para ponerlo en el árbol. Sí, allí en el árbol. Porque ese fue el lugar donde él murió. Por supuesto. Yo no tengo nada que ver en eso. Yo simplemente heredé mi propiedad. Yo quiero mi propiedad. Perfecto. Ok. Esa es tu demanda. Esa es mi demanda, doctora. ¿Cómo no? Ok. Enrique, ¿cómo respondes? Bueno, yo respondo lo siguiente. Esta es una propiedad que yo heredé de mi padre. No tengo la culpa de que heredé eso. Es una propiedad que yo simplemente heredé. Yo necesito alquilar esa propiedad. Y le explico por qué quiero alquilar esa propiedad. Yo tengo un sueño. Yo me quiero ir a Nueva York. Simplemente quiero alquilar esa propiedad. Este señor solo quiere dinero, doctora. Solo quiero un momento. A ver. Entonces yo alquilé la propiedad. Vinieron tres personas a mi casa para ver la propiedad y bueno, simplemente me dijeron ¿qué es esa cosa que tienes ahí? Le digo, bueno, eso es un recordatorio, no sé, una cosa de un niño que se murió que yo ni conozco. No es una cosa. Para mí no es una cosa. Y entonces, bueno, yo le digo, pero está interesada la propiedad y las personas me dicen no, la verdad que yo no quiero nada con eso. Yo soy muy superficioso, yo no creo en eso y yo siento que a mí me están quitando un derecho de mi propiedad. Él no tiene hijos. ¿Qué es otra palabra? Me están diciendo que ha tenido dificultad en rentar esta propiedad. Sí, no lo puedo quitar. Porque la gente que viene, los inquilinos que vienen te dicen que eso les causa una mala impresión. Claro, son gente supersticiosa, no le gusta la muerte. Yo le tengo miedo a la muerte, yo no me quiero morir. Pero es que todos nos vamos a morir en algún momento. Yo entiendo, pero o sea, yo fui un manio humanitario, yo simplemente agarré y dije, bueno, esas son sus cosas, esa es su memoria. Él me lo llevó como quien lleva maleza en la casa. Pero déjame explicar, déjame explicarle a la doctora. Muy cordialmente le dije, mira, aquí está su cosa, todo su recuerdo de su niño. Yo lamento mucho lo que le pasó, pero eso no me conviene a mí. Yo lo que necesito es mi plata, pero puedo irme para Nueva York tranquilo. Yo solo quiero un pequeño espacio que yo le estoy pidiendo. Y, ok, entonces, ¿has conseguido alguien ya que te alquile la casa? Bueno, sí, vino una muchacha a ver, de repente estaba interesada, pero como le expliqué, porque está ese recuerdo atorio ahí. Porque la verdad es que este árbol está más cerca de la propiedad de ella que de la tuya. Pero sigue estando en mi propiedad, sigue estando en la línea de mi propiedad. yo entiendo. Ah, disculpe, disculpe. Eso no sabes tú que está en tu propiedad, pero el que viene a alquilar una casa no sabe que está en su propiedad. Y tampoco sabe. El que viene a alquilar la casa mira el árbol y puede deducir por la localización del árbol que estuve, la vecina es la dueña del árbol. Pero cómo se explica que tres personas que han pasado por ahí me han dicho exactamente lo mismo. No, no, quiero alquilar eso por eso que está ahí, por esas velitas, por esos muñequitos. Y si tú le dices, ay, pero el árbol no es mío, hablen con la vecina. Es más, a mí me gustaría tumbar ese árbol porque están creciendo raíces en el parqueo mío y eso me está dañando eso. ¿Y tienes el permiso del gobierno que permite? Bueno, yo hablé con unas personas para ver si... Solo le interesa el dinero, solo eso. Porque capaz le puedo sacar hasta más dinero, más provecho. Porque Nueva York es muy caro. Es un hombre sin sentimientos, no tiene hijos, no tiene familia. Es una cosa que lloré a mi padre. No cree en la muerte. Me parece injusto. ¿Le tiene miedo a la muerte? Claro que le tengo miedo. Ok, ¿quién tiene testigos en el caso? Yo tengo testigos, doctor. ¿Le puedo hacer una pregunta, doctor? Sí, ¿cómo no? Bueno, mi pregunta es la siguiente. A ver. Yo estaría dispuesto a dejarlo si ella quiere. Pero, ¿acaso ella me va a pagar la renta para yo poder irme a Nueva York? O sea, eso no es un derecho que me corresponde a mí como propietario. Pero yo no estoy alquilando la casa, yo simplemente Yo como propietario yo no puedo decir a quién puedo alquilar a mi casa. Yo como propietario puedo tener a quien que yo quiera a mi casa. ¿Sí o no? Totalmente, sí. Bueno, entonces si ella decide tú quieres tener tu monumento, perfecto, quédatelo. Fíjate. Pero págame la renta. Yo te voy a decir algo. Nadie quiere Si tú estuvieras vendiendo la casa. Es que no la quiero vender. Era algo diferente. Pero como tú eres el dueño y tú lo que la estás es alquilando. Yo siempre pienso que tú le puedes decir al que viene a arrendarte que el árbol no es tuyo y ellos no lo van a buscar si es tuyo o no. Se van a conformar. Pero afea la propiedad. Nadie me lo quiere alquilar. Yo no creo que afea nada. Entonces tantos lugares que es un poco doloroso ver a un árbol donde murió una criaturita de seis años. Es un poco doloroso. Pero es una persona que ni conocí ni nada. Nunca traté. No, no, no. Yo no te digo a ti. Yo te digo para el que pase por enfrente del árbol. Pasemos al testigo de la demandante. Creo que ha dado con malos inquilinos. Bueno, debe ser. Pero tres personas equivocadas tampoco. Bueno, yo entiendo. Si has tenido tres personas yo comprendo. Yo comprendo. Ok. Buenas tardes. ¿Su nombre? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Julia. Y usted es testigo de la demandante. Así mismo. ¿Qué ha venido a declarar? Él simplemente acaba de llegar. Nosotros somos vecinas desde hace más de 15 años. Yo conocí a su padre, una persona maravillosa, con sensibilidad, que es lo que le falta a él realmente. Y yo estoy aquí para apoyarla porque es injusto que hemos hecho tantos sacrificios en buscar dinero que nos ayuden a buscar la manera de poder hacer ese monumento que tanto ya quiere. Monumento, imagínese. Monumento a mi casa. ¿Qué es eso? Y resulta que ese señor lo derrumba todo sin ningún tipo de sensibilidad ni nada. Me parece injusto. Los hijos heredan propiedades pero no heredan necesariamente las cosas bonitas de sus padres. Los detalles, las sensibilidades. ¿Quién me paga las cosas a mí? Nadie. Entonces le entrego la plata a todo el mundo y ya. Yo comprendo. ¿Pasé buena gente? No, yo comprendo. No hay obligación de ser buena gente. Es injusto. Pasemos al testigo del demandado. No hay obligación, aunque es bonito serlo. Si la gente viviera de amor y eso, todo el mundo, imagínate. Bueno, pero bueno. El caso en realidad de Estados Unidos no es así. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre? María. María. Bueno, tú eres testigo del demandado. Ella es una de las muchachas que fue a intentar alquilar. A ver. Yo fui, hablé con el señor Enrique para alquilarle la casa porque me gustó y hablé con él para que me la alquilara por tres años, pero al entrar y ver ese homenaje que tienen ahí en la casa me da como, soy supersticiosa, me da mala impresión, me da miedo, entonces la casa me encanta, está muy bien ubicada, pero... Pero ven acá, ¿qué es lo que te da miedo? Porque tú conduces autos y tú sabes que cuando vas por la carretera y ves 20 memoriales en la carretera de personas que han muerto y ponen ositos y ponen flores, hay estos simbolitos redondos, son unas estructuras pequeñas que están por todas las carreteras ¿y tú qué haces? Te prequinas, cierra los ojos. Sí, me prequino, me da miedo, o sea, no me gusta eso y menos cerca de mi casa. ¿Por qué? Porque esas cosas están en los cementerios, en las iglesias, pero en tu casa, que tú entres a la casa y veas esas cosas. Se lleve su cosa con la iglesia. Entiendo el dolor de la madre perfectamente, lo entiendo. Y oye, es un niño, es un niño que se murió. ¿Tú tienes hijos? Sí, tengo un niño. ¿Y viviría contigo? Claro, vive conmigo, imagínate que entre todos los días y veas eso ahí. Qué bueno, qué bueno que lo ve porque se cuida mejor y sabe aprender y decir, no voy a correr en la calle porque me puede pasar como me le pasó. Es que se lo he comentado porque fue conmigo, pero no me gustaría, o sea, que esté siempre eso ahí y no me gustaría... Yo no entiendo como la superstición es más poderosa que la razón. Yo entiendo esa parte. Bueno, o sea, es mi punto de vista. Me encanta la casa, hablé con él y me encantaría alquilársela por tres años porque me quedan cerca de mi trabajo. Sí. Pero, o sea, el hecho de que esté ese homenaje y después que van a hacer un monumento ahí... Sí, pero es un monumento pequeño y es temporario de siete años nada más. Bueno, o sea, es mi opinión. Ok. Pues vamos a invitar a la doctora Geisha Menéndez y a la abogada Alicia Sierra, por favor. Y si te digo que el árbol no es de él... Pero es que está cerca de la casa. No, está cerca, pero está colindando con la propiedad de ella. Es de ella. Pero es que tú entras y tú ves el árbol y ves todo lo que hay ahí. O sea, que tú nunca comprarías una casa maravillosa cerca de un cementerio. No, obviamente que no. ¿No? Es una locura. Porque no viviría miedo, le tengo fobia. En otro planeta. los dos. Ok. En otro planeta, ni qué planeta. ¿Cuán importantes son estos memoriales, doctora? Yo creo que los memoriales más bien son importantes para las personas que han tenido la pérdida, que han sufrido esa pérdida, porque les ayuda a simbólicamente procesar ese dolor y ellos tratan a través de la pérdida y el dolor de ellos educar o crear más conciencia en la sociedad. Ahora hablemos de... Ok. El difunto padre de él firma este contrato. ¿Usted lo vio? Es como un easement. Sí. ¿Verdad? Es como un permiso legal de utilizar la propiedad de otra persona. Sí. Pero él fallece. Sí. Pero hay algo también interesante aparte de este easement, como usted bien ha explicado. El hecho es que ya hay leyes y regulaciones en las ciudades locales también de dónde se permite poner este tipo de memorials, ¿no? Inclusive hay que pedir permiso a las ciudades, al condado, al estado, para que se lo pueden colocar y son cosas uniformes y muchas veces y muchas veces son trabajadores del gobierno que quitan estos tipos de memorials. Yo lo veo, fíjate, está la acera. Mira, eso es mi propiedad. Está la acera. Está realmente colindando. Está más cerca de la propiedad de ella que de la propiedad de él. Si te pones a mirar. Está más cerca del driveway de ella que del driveway de él. También. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que si ella va al gobierno y pide un permiso y dice, yo quiero utilizar esto por siete años para hacerle un memorial y el gobierno le da el permiso junto con el contrato que ella tiene del difunto, ella pudiera lo logra hacer. Quizás se lo van a obligar a cambiar el formato. Va a ser algo más uniforme que el gobierno decide que en la prioridad es una placa con el nombre. ¿Tú entendiste de lo que estábamos hablando? Claro que sí. Ahora, con lo que tú estás armada en este momento, que es el contrato que el padre de él te dio y con el permiso del gobierno que te va a hacer quitar todo eso, ellos te van a exigir poner una cosa, tranquila, pero algo que me recuerde, algo con lo que yo pueda sorrir. Y entonces es algo menos llamativo. ¿Tú alquilarías la casa? Con la foto, ya entiendo que la foto te impresiona mucho, es lo que te impresiona. La foto te sigue con los ojos ahí. ¿Tú estás oyendo? Sí. ¿Ok? En la noche veo las cosas así. Entiendes, doctor. Yo sé que tú no entiendes, tú eres madre. Pero es... ¿Tú estás entendiendo lo que tú tienes que hacer? Sí, doctor. Ok. Entonces yo creo que ya este caso está resuelto y tú alquilaste la casa y todo. Porque si ella... Y alquilo de la casa sí quitan esa broma, si no la va a alquilar. Ella la va a alquilar, me lo acaba de decir. Ah, bueno. Que si el gobierno le permite a ella poner un símbolo pequeño y conservador sobre la muerte de su hijo, símbolo pequeño y conservador. ¿Tú me entiendes? Por siete años ahí ese símbolo. Entonces escúchame, quizás no hay que ir ni al gobierno. Si tú pones una placa pequeña, ella no va a tener problema, ella va a alquilar la casa y ustedes van a ser esta vecina. Ella tiene un hijo también, tú tienes una niña. Que pase por un ladito y no vea la placa. Está bien, por eso. Ella no tiene problema con una pequeña placa y tú estás dispuesta a poner una pequeña placa. Tienes que sacar la foto, tienes que sacar los ositos, las velas. Las velas, pero eso te lo va a quitar el gobierno. Si tú no lo quitas ahora, te lo va a quitar el gobierno. Lo quito yo. Cualquier querella de velas, el gobierno solo te lo va a quitar. Entonces, si tú te comprometes a poner una pequeña placa, ella va a alquilar la casa. Le va a rentar para que este vecino... Para que el vecino esté tranquilo y ya todo está resuelto. Ok. ¿Quedamos así? ¿Quedamos así? Yo estoy contento, dale. Claro que tienes que estar contento si te resolví este pétate. He dicho. Gracias, doctora. ¡Caso cerrado! Sea Cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y tenga compasión. Que Dios nos ampare. Hasta el próximo día. Yo, Dios mío, que yo voy a hacer lo que tengo son mil dólares. Llamé gente que yo conozco, nadie podía. Y yo, ¿qué voy a hacer ahora? Cuando estoy así parado en la ventana de mi casa, que estoy pidiéndole al Señor ayúdame.